Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, estamos en la página oficial de Free Fire, en la cual es lo de Halloween, donde está todo lo del evento, todo lo que nos van a dar y eso. Entonces, bueno, en este video les voy a contar todo lo que hay, por si no vieron la página, por si no se enteraron, en la descripción se lo voy a estar dejando, porque hay premios increíbles. Bueno, vamos a empezar con Dulce o Travesura, que es el del 20 de octubre al 26 de octubre, dice. Bueno, Dulce o Travesura. Dulce o Travesura, los jugadores recolectan dos dulces de calabaza al entrar a Free Fire. Se resetea cada día, o sea, que cada día que entramos nos van a dar dos dulces de calabaza por día. Cacería de dulces de calabaza. Los jugadores pueden recolectar 10 dulces de calabaza al entrar en Free Fire hoy. Se reiniciará cada día, excepto modo carrera. Bueno, eso de 10 dulces es muy bueno también. Bueno, vamos a necesitar más dulces de calabaza. No te preocupes, los dulces de calabaza están en venta en la tienda de Free Fire, porque también cuestan diamantes, algunos dulces de calabaza. Así que si tienen diamante y quieren llegar al traje de calamar, usted tiene que comprarlo con diamante. Así que bueno, vamos a seguir. Llegó el Conductor Calavera. Este es una skin, miren, los conjuros exclusivos de Halloween. Director Calavera ya llegaron. Visita ya el Royal Embrujador. Y son esas dos skins, la verdad que es tan impresionante como son. La verdad que me gustó muchísimo la dos skins que hay de Halloween. Es increíble, ya vi que hay gente en las partidas que lo tienen y le queda impresionante. Y bueno, misión de compañero, estoy tremendo, miren. ¿Extrañas a tu amigo? Trae de vuelta a tu amigo que no está conectado por más de 7 días y gana la granada calabaza picante. Bueno, esto es si tu amigo no ingresa hace 7 días o más. Él entra, te busca en el ícono de amigos. Luego pone re-invitar y ahí él copia el ID de ustedes. El cual lo copia y ahí le dan premios a ustedes. Hay granadas, hay paracaídas, hay muy buenos premios. Y también al amigo que no entra hace 7 días le van a dar un set. También creo que de elefante rosado o algo así. Así que es increíble. Luego está, bueno, señorita Chutzulu. Esto es medio complicado. Llegó el paquete señorita Chutzulu a la tienda de Free Fire. Dice a la tienda de Free Fire. Me parece que se confundieron. Y bueno, esa skin la verdad que está buenísima también en el juego. Y luego está la pared de terror. ¿Qué es pared de terror? La pared glow de Halloween ya está disponible en la tienda. Y es cuando ponemos la granada de hielo. Se pone con esa skin. La verdad que está impresionante la skin esa de la pared de hielo de Free Fire. Y por último, calabaza. Calabaza flameante. La caja de Halloween de aspectos de armas llegará a la tienda el 24 de octubre. Así que el 24 estará esa tremenda skin en el juego. Y bueno, vamos con lo siguiente que acá dice noche embrujada. Bueno, recompensas al entrar. Miren, inicia sesión hoy y obtén la mochila noche de Halloween. La tabla casa tenebrosa. Y el fondo calabaza loca. No puedo leer bien porque como que se corta. No sé por qué no pueden mover la pantalla para allá. Pero bueno. Y creo que el 27 nos van a dar cuando entremos al juego. Nos van a dar esa mochila, esa tabla de surf. Así que es tremendo la verdad que no me lo voy a perder. Bueno, y luego está Dulce Otra Besura. Dulce Otra Besura. Los jugadores pueden recolectar 10 dulces de calabaza al entrar en Free Fire hoy. Luego, cacería de dulces de calabaza. Los jugadores recolectan 25 dulces de calabaza en el juego. Y todo esto es el 27 del 10. Así que a esperar no más. Y seguramente logremos conseguir el set de calamar. Luego, locura móvil. Cada 4 horas un token de celular estará cayendo. Podrás usarlo para... Ah, no se ve bien, pero usarlo me parece. Usarlo en un Samsung Galaxy S9. La verdad que mucha suerte. La verdad que es impresionante. Anteriormente sortearon un iPhone. Y ahora el Samsung Galaxy S7, S9. Que está buenísimo. Y bueno, cada 4 horas nos van a dar un token. Para que podamos participar de ese increíble premio que es un celular. Y luego, llueven cajas. Estarán cayendo cajas sorpresa de Halloween aleatoriamente durante el día. Los ganadores pueden obtener el casco de Halloween Pharaon. Ya ahí está. Miren, es un casco. La verdad que todo lo que meten es buenísimo de cómo se ve y eso. Así que está tremendo. Modo zombie por tiempo limitado. El apocalipsis zombie ha llegado. Pelearas o correras huyendo. Bueno, recordemos que el 27 se viene el modo zombie. La verdad que muchos los pedían. Y hay personas que tampoco les gusta tanto. Porque en otros juegos era malo el modo. Doble Halloween. Doble de experiencia, oro y fragmento de personajes solo por hoy. El 27. Luego, está el hora feliz de clasificatoria. Los jugadores no perderán puntos al perder las partidas de clasificatoria de 20 horas a 23 horas. Así que eso es también buenísimo. Esto también se hizo cuando era el aniversario. También se hizo esto de que en clasificatoria no nos sacaban puntos y sí podíamos subir puntos. Luego, el regreso del vaquero. Termina una partida para elegir entre el conjunto vaquero, sombrero, parte inferior, más zapatos, masculino, femenino o tres tickets de Royal Embrujado. Y ahí está todo lo del set. Luego, más tickets de Royal Embrujado. Recarga y recibo un ticket de Royal Embrujado and a shirt of vaquero, masculino o femenino. Y por último, vamos con nuevos paquetes de Halloween. Descuento anticipado de paquete de calabaza y de bruja. Y ahí está el faraón. Caja triple de Halloween. Descuento anticipado. Bueno, eso que ya lo leí. Así que la verdad que todo lo que se está viniendo está buenísimo. Así que ahora vamos con el juego que es Game Start. Es un juego que nosotros podemos tirar. Bueno, ahora no me registro. Pero miren, se registran y ahí depende de cuántos dados tiran. El primero es gratis y luego cuesta diamantes. Nosotros los tiramos y miren, hay lo de los retos veteranos, las coronitas. Y hay también un personaje. Hay muchas cosas en ese juego que hace de Game Start. Y bueno, y esto la bruja aún no se decide, regresa más tarde. Ah, esto es algo que todavía no está válido de ver. Así que bueno, esto es todo lo que está en la página. Todo lo que se va a venir el 27. Todo también lo que ya está. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Por si no vieron esta página. Ahí tienen todo. En la descripción les voy a dejar el link. Así ustedes pueden verlo y todo. Así que vayan y pásense. Vamos con las menciones del video de hoy. Que son para... Esas son las menciones del video de hoy. Si quieren que lo mencionen el próximo, tienen que dejar sus comentarios. Así que comenten qué les parece todo lo nuevo que se vendrá en lo de Halloween de Free Fire. El 27 se viene como lo mayor, lo mejor de Free Fire. Así que comenten que lo estoy leyendo a todos. Y bueno, si te gustó este video, deja un buen like. Compartí el video y suscríbete al canal. Activen la campanita. Mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción. Nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.